El mar es una fuente inagotable de vida, pero también es un lugar donde se puede morir de muchas maneras. Estas son las siete más comunes. Ahogamiento. El 70% del planeta está cubierto por agua salada, así que no nos sorprende que el ahogamiento sea la tercera causa de muerte por lesión no intencional, después de los accidentes de tráfico y las caídas. Si algún día te encuentras bajo el mar, ten cuidado, puede ser que te estés ahogando. Mareas inestables. No hace falta ser astrónomo para saber que las mareas dependen de la fuerza de atracción gravitatoria que ejercen el Sol y la Luna sobre la Tierra. De todas formas, si ves una bandera roja, no te metas en el mar, a no ser que tu meta en la vida sea morir ahogado. Shock termodiferencial. Se produce cuando la piel y las vías respiratorias superiores entran en contacto con agua muy fría, generando una sobrecarga cardíaca que pueda derivar en una parada. En otras palabras, que si te caes al agua, te puede dar un yuyu. Y si te da un yuyu en el mar, ya sabes, te ahogas. Naufragio. Si estás en medio de un naufragio, tengo dos noticias para ti. Una buena y una mala. La buena es que seguramente harán una película sobre ti. La mala es que tienes muchas papeletas de morir ahogado. Quemaduras. Si además la nave con la que has naufragado es un petrolero, cuidado porque la mercancía podría incendiarse, ya que algunas sustancias, como el petróleo, arden en el mar. Cuídate de las llamas y tírate al agua. Después de eso, no tienes muchas más opciones que morir ahogado. Animales peligrosos. Quizá la imagen que tienes del mar se parezca a esto. Pero el mar es un nido infestado de animales ultra peligrosos, entre ellos la avispa marina, el animal más venenoso del planeta. Te puede matar con solo tocarte, como Chuck Norris. Si la ves, lo único que debes hacer es huir, aunque sea hacia alta mar, donde seguramente morirás ahogado. Isla desierta. Puede que algún día sufras un naufragio con un petrolero y luego te ataque una avispa marina mientras experimentas un shock termodiferencial. Y aún así, encuentras una isla desierta y te salves de morir ahogado. Pero tranquilo, que entonces te morirás de sed. Quironía, ¿no? Como hemos visto, el mar es una fuente de problemas, así que menos playa y más turismo de interior.